Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar aquí con ustedes en la alma matas de muchos de nosotros, también, porque yo también soy normalista, aclaro. Yo creo que en este debate público que ha pasado por las cámaras, que muchas veces ha sido sesgado por la intervención de los partidos de la oposición, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, aparece presente algo que no está resuelto fundamentalmente. Los daños de la reforma anterior están vigentes, los maestros y maestras siguen despedidos, están cesados, las evaluaciones continúan, las escuelas normales no tienen espacios de trabajo, no hay plazas, las demandas económicas y salariales no están resueltas, hay presos políticos, aún hay presos políticos en las cárceles y no se han cancelado los procesos jurídicos, penales, laborales y administrativos derivados de la reforma educativa de Peña Nieto. Además, existe la decisión de la Suprema Corte, en un acto de absoluta falta de ética, me parece a mí, de desaparecer a la educación especial por decreto, porque somos escuelas inclusivas y todos los niños pueden estar en las escuelas inclusivas. Valdrá la pena que varios de los que determinaron esto estén un rato en las escuelas, atendiendo un grupo de 30 con cuatro niños integrados en ese espacio, sin atención especial. En este proyecto de decreto, que es cierto, uno no ya sabe cuál es el último, es importante decir que hay términos que están filtrados desde una perspectiva empresarial, una perspectiva neoliberal mercantilista, como es el de excelencia, la pregunta es cómo medimos esa excelencia, podemos decir qué significa el bienestar, qué significa el desarrollo máximo, cuál es el desarrollo máximo en la diversidad que existe en las aulas, en donde hay habilidades diferentes, formas de ser diferentes, en donde unas se desarrollan en lo mínimo y otras en lo máximo, lo que se requiere es una evaluación cualitativa que permita detectar quién está en el aula y cómo lo ayudo. Y en ese sentido, el gran espacio que está destinado para este Instituto de Mejora de la Educación, es preocupante cuando en la misma ley, inclusive desde la propuesta del Ejecutivo, no aparecen aspectos centrales. Por ejemplo, que la educación tiene que responder al interés público y no estar al servicio de intereses individuales, empresariales, corporativos, ni nacionales, ni extranjeros, ni transnacionales. La no existencia de estos puntos en la Constitución permitió que precisamente instituciones como empresas, como mexicanos primero, instituciones como la OCDE, decidieran la educación de este país cuando esta educación tiene que ser decidida por quienes estamos en el país. La educación constituye un área prioritaria de la política pública de la inversión federal, garantía de la igualdad e inclusión social, de la equidad, como se decía, condición indispensable para una vida digna, por lo que debería aparecer en la Constitución el señalamiento de la asignación del porcentaje del PIB, no aparece en ningún lado. La UNESCO recomienda el 12%. Igualmente, cuando se habla de este mecanismo de mejora del magisterio, lo que no están ahí son los maestros y las maestras. Hay que señalarlo con claridad, para que un mecanismo, un sistema de actualización continua funcione, debe partir de las necesidades claras detectadas por los docentes y las comunidades en las que están. Se hablaba en la iniciativa que presentó precisamente la CENTE, que nadie habla de ella, que pareció congelada, está congelada en un espacio de las cámaras, se hablaba de consejos locales. ¿Por qué la pertenencia de consejos locales? Consejos locales regulados por una legislación, ciertamente, pero emanados de la misma comunidad, del mismo grupo de maestros, de autoridades e investigadores que acompañen este proceso y puedan permitir revisar la pertinencia regional de contenidos, de materiales y de métodos educativos. ¿Por qué volvemos a pensar en organismos verticales que deciden por encima de toda la realidad nacional lo que consideran pertinente? Cuando no se permite la detección real desde una evaluación colegiada en las escuelas, en las zonas escolares, en las direcciones escolares, que permitan que los supervisores, los ATPs, trabajen todos en conjunto por una escuela digna y el máximo desarrollo de los educandos. Igualmente, en el caso de las normales, no basta con decir que se fortalece la educación normal. Las normales, bien lo dice Ángel, requieren tener mecanismos para tomar decisiones sobre sus programas, porque tienen experiencia. En este país, lo que no se toma en cuenta es la experiencia construida a través de muchísimos tiempos. Esa experiencia permite, entonces, tomar decisiones en relación a la educación y a los programas. Cuestión que se ha visto totalmente transgredida con lo que acaba de suceder con la licenciatura en educación especial, que ahora se convierte en una licenciatura en educación inclusiva y que niega toda la experiencia que se tiene en educación especial para la atención de las diferencias. Se habla en este proyecto de que la educación debe contribuir a la excelencia, pero no se dice que se deben promover valores de lucha, de defensa de la moral de cooperación, de defensa del interés general frente al individualismo, al consumismo y a la enajenación, que no se promueve la visión crítica en la construcción del conocimiento y en la aplicación del mismo, tanto en las humanidades como en las ciencias, las técnicas y las artes. Cuando hablamos de la educación equitativa, es fundamental reconocer, en unos cuantos términos, la diversidad física, cognitiva, emocional, social, cultural y étnica que está en las aulas, que requiere adecuaciones, pero adecuaciones que tienen que partir de un proceso de confianza y de reconocimiento del maestro. Es fundamental, y qué bueno que está aquí el doctor Concheiro, un cambio en las políticas de operación de la SEP. Ciertamente estas políticas se reconocen hasta que uno está metido muy adentro. Se ha convertido la SEP en una estructura monolítica, casi militar, con guardianes del orden y el control, directores operativos, supervisores y muchas veces directores de escuela, que asfixian la educación. El orden único para control, con una carga burocrática que se multiplica día a día, para obtener cifras y evidencias en esta lógica de medición. ¿Por qué tenemos que volver a medir lo que ya sabemos? De nada sirven evaluaciones que llegan a la escuela tres meses después o el año siguiente. El profesor no puede hacer absolutamente nada, la evaluación la tiene que hacer el profesor con la comunidad, con los padres de familia y esos mecanismos estaban mencionados precisamente en la iniciativa y serían mecanismos mucho más libres, mucho más autónomos, que permiten entonces la toma de decisiones. Es importante que esta carga burocrática se disminuya, plantean las autoridades que nada debe pasar en la escuela sin que sea comunicado, aprobado, prohibido. Les tengo una noticia, autoridades, pasan miles de cosas, no conocidas, no aprobadas, no permitidas, resueltas por los profesores. Y en un intento de control intentan detener la vida cuando se afluyen las aulas, por la frescura de los niños, las niñas, los adolescentes que en ellas conviven, por los docentes que responden ante todas las eventualidades que se enfrentan en el aula, desde el que no tiene que comer hasta el niño que no entiende nada de lo que está pasando en el aula y esas tienen que ser resueltas. No se pueden resolver con una política que va a dar a un organismo al cual han dedicado hoja y media para describir sus funciones, para controlar y coordinar la mejora de la educación y la gestión escolar. Eso no pasa allá arriba, eso pasa en las aulas. Y mientras nosotros estamos aquí, en miles de escuelas en el país, los profesores resuelven, resuelven en cada minuto las necesidades que tienen sus alumnos con todas las diferencias. La creatividad, el tanto experimental, las innovaciones no pueden nacer en muros carcelarios, tienen que nacer en la libertad. Es por ello que se requiere decretar, ya sea legalmente, hablamos mucho de decretos, pero bueno, ya sea legalmente o en la operación, un verdadero reconocimiento, respeto y confianza en el trabajo docente. Facilitar el proceso frente a un tejido social que está muy dañado y que ciertamente que responde. Ya se ha dicho, los maestros son un organismo capaz de movilizarse para hablar de sus derechos, no sólo la cuestión de las plazas. Queda claro que no se trata de eso. Queda claro que se trata de construir un proyecto nacional. No se habla en la ley de la presencia de maestros para decidir precisamente los contenidos y las políticas que se deben seguir en las funciones de la escuela, cuando ellos son los que las tienen que resolver. No se habla de que deben ser los profesores normalistas, la academia de las normales, las que tienen que decidir en relación a los contenidos y a la manera de gestión. Se habla de siete expertos que están fuera de la realidad. Si queremos realmente que el artículo tercero constitucional se convierta en un elemento de la cuarta transformación, es necesario transformarlo en serio y sacar precisamente esto, que tramposamente ha sido metido por este pactito, como bien lo mencionó el Manol, en muchas discusiones hay que aclarar de las cámaras, sobre todo del Senado, amañadas, en donde sólo se les dio la voz a estos, se les dio la voz al INE, a organismos como Mexicanos Primeros para decidir que estaba legitimado lo que estaban haciendo. Sin embargo, en ese sentido, la voz real de los maestros, la voz real de los investigadores que han trabajado brazo a brazo con los maestros, aquí tenemos una en la mesa que lleva mucho tiempo de estar junto con los maestros, aprendiendo lo que están haciendo los maestros y trabajando en consecuencia, esas son las voces que necesitan estar, pero no en decisiones macro de la SEP, en decisiones muy pequeñas, de pequeñas comunidades, tal vez de consejos locales y estatales, eso puede formar un consejo nacional, un diálogo nacional que recupere proyectos que en este país han desarrollado a pesar de las políticas de control del Estado, como sucede con proyectos como en Michoacán, como en Oaxaca, como en Chiapas. Es una educación intercultural, veamos qué hacen los compañeros y compañeras en Chiapas, cuando trabajan y plantean la necesidad de que no sean las lenguas extranjeras lo primero que se enuncia en el artículo tercero, sino las lenguas indígenas, por qué llegamos a esos extremos en la Constitución. Bueno, muchas gracias.